¡Suscríbete al canal! Este es mi condado, represento con orgullo Dejas mi estado y es más grande que el tuyo Somos dos regales y maleantes buscando dinero Poco a poco vamos creciendo y construyendo el imperio Siempre buscando la victoria, nunca la derrota Rodeando de puro loco que le gusta la mota Gastando feria lo pendejo porque no soy codo Si me tropiezo me levanto porque así es mi modo Con la mirada frente y con la fuerza del toro Siempre camino firme y mi estilo siempre cholo Mi apodo nido solo y yo vengo por el oro La letra que yo traigo vale más que un tesoro Soy mexicano, tejano y en poros es mi lado Ponte abrigado y tapado porque te dejo lado Como si fuera el invierno una tormenta de hielo 817 que es mi casa y aquí yo me quedo Siempre camino firme y cuidándome las panas Lil' Crazy come for you What you gonna do, what you gonna do, what you gonna do Lil' Crazy come for you Primando palguero, tropezando el juego trajo una mujer o ese Tomando cualquiera que se ama otra vez y rapeando paleste Tengo respetado homie, fumando machín y drogui Quemando la Jessica, tomando la Gucci, bien loco sigo el alcojole Quemando la Jessica slow, we're swinging and biting low Quemando punta a punta, we're present for a Houston Yeah homie, what it do, we're present in first room Viviendo vida loca, slanging, coca, smoking, cuz Camino firme, carnal, prendas el toque a volar Seguimos más vivos que nunca con el bro, little rap Seguimos screwed up, chonking that dude's up Yeah homie, I need you what it do, I'm never'y screwed up Seguimos grande, y cuidado me la espada Sin Camin 있다고, te enseñaremos que manda Seguimos grande, y cuidado me la espada Sin Caminapo, te enseñaremos que manda Seguimos grande, y cuidado me la espada Sin Camin Sicherheit, y cuidado me la espada Sin Caminxo, te enseñaremos que manda Gracias por ver el video.